La agencia de viajes, identificada como Viajes MH de la ciudad de Puebla, dejó varados y alea intemperies y maletas y sin hotel a 60 turistas poblanos que viajaban y visitaban el pueblo mágico de Mazunte, en la costa de Oaxaca. El usuario de Twitter identificado como Jesús Porras, denunció que una vez que las personas se encontraban en Mazunte, los choferes de los camiones, de los autobuses de la agencia de viajes, les indicaron que no podían continuar con su itinerario. Esto porque la empresa encargada del viaje no había cubierto el pago completo del servicio de transporte, por lo que tenían que cubrir una cuota de $30,000 para continuar, pero al no hacerlo, los camiones, o sea, los autobuses, se fueron del estacionamiento donde se encontraban con todo y las maletas de los pasajeros. Así, los dejaron varados sin viaje de retorno a Puebla, sin lugar donde pasar la noche, sin equipaje y demás pertenencias, ni solución alguna por parte de la agencia de viajes MH. El afectado narró que el viaje comenzó el día 20 de julio, pero con un retraso en la ciudad de Puebla, puesto que los camiones no podían partir a cubrir la ruta que comprendía Puerto Escondido, Mazunte, Huatulco, debido a que afuera de la agencia varias personas se manifestaban. Los inconformes precisamente retenían los autobuses que posteriormente abandonarían a los turistas en Mazunte, pues denunciaban haber sido víctimas de un fraude por la agencia en un viaje internacional, por lo que pedían el reembolso de su dinero. La mañana del 23 de julio, el pasajero que realizó la denuncia en Twitter vio a conocer que tras ser abandonados en Mazunte, los turistas poblados se organizaron y decidieron llegar a un acuerdo con la agencia de autobuses y la agencia de viajes MH para garantizar su retorno a la ciudad de Puebla, aun cuando su itinerario no había finalizado, ni siquiera empezado. Bueno, estaban a la mitad del viaje, estuvieron varados por más de 5 horas buscando soluciones, por lo cual agradecemos la intervención de la Guardia Nacional División Camino su valiosa intervención para localizar los autobuses, recuperar nuestras pertenencias y ser mediadores entre todas las partes involucradas, escribió el usuario de Twitter Jesús Porras. Sin embargo, expuso que tuvieron que pagar el 50% del viaje bajo el entendido que la agencia MH intervendrá y se les retribuirá los gastos y costos extraordinarios de esta situación. Por su parte, la agencia de viajes MH no ha emitido algún comunicado al respecto. En sus redes sociales, sin embargo, se describe como una agencia que lleva 12 años generando las mejores experiencias de viaje, eso no lo creemos, con más de 50 viajes planeados cada semestre, calidad en todo y seguro del viajero.